... Lo que ha pasado es que se han reunido los integrantes del Frente para ofrecer al... Gracias, gracias Armando, respeto... Mañana vamos a charlar. Bien. Hasta mañana. ...daba la impresión, que algunos de los dirigentes políticos que acaban de estar con él, nos dan por descontado que él partiría el miércoles, por lo tanto esta respuesta a este ofrecer... No me haga comprometer. La candidatura es salida de otro costal y eso se producirá en las próximas horas, ya que ha sido ofrecida por la gente del Frente. Así es.